efe y que pasa chico el oso y toca tan que están que están que están que están pues eso vamos a desempolvarnos un poquito con las fuerzas de tierra ya sabéis que termino un poco quemado después de la veta cerrada porque durante la veta se han hecho como 45 para white y bueno volver a comenzar otra vez y ya cuando salió la venta pues ya se hizo un último white y la raya yo quemado me dio pereza volver a comenzar de cero a desarrollar los tanques así que lo dejado un poquito parado y me lo habéis estado pidiendo chicos pero es que es difícil sacar un gameplay cuando no te apetece jugar un juego y no me apetecía bueno ahora ya me comienza a apetecer ya lo comienza a echar en falta y además que me hacía falta descansar un poquito de la fuerza de tierra pero además que en la esp están pidiendo que subamos la fuerza de tierra porque nos estamos preparando para las lenguas y las que van a ser combinadas con fuerzas de tierra para 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 que tiran artillería no termina para 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 atrás 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 vale para ahora sí vamos a capturar a veces también no me toca con el equipo de los imbéciles chicos porque a ver si poner a grabar una partida me trae suerte porque he echado ya siete partidas y todavía no me sacó el x2 no os digo más y yo saliendo haber salido con mi peor carro en mi carro de reserva para ver si hacemos que los demás se gasten sus mejores carros al principio de la partida y luego me sacó el 27 que es más decente cuando los demás estén sacando sus peores carros y me vuelvo así como el rey en el país de los ciegos pero para un par de partidas donde no me está funcionando porque la verdad que el equipo juega tan mal que las partidas acabamos muy 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 rápida y no llegó ni siquiera sacar el 27 con el papel de pringado mira yo me voy a capturar bandera porque en estas partidas que he echado hasta ahora hemos estado haciendo bastantes bajas pero nadie parece que captura bandera y las estamos perdiendo todas así que vamos a capturar bandera tiró fácil tiró fácil atrás 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 lo mejor no lo ves lo ves o no lo ves ahí lo veo bien 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 hacemos pupita volvemos a repetir luego más de pupita buscamos otro ángulo y le volvemos a hacer pupita y buscamos que mal o algo hazle algo tío vale bien 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 una y otro 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 buen tiro otro no vamos a capturar bandera por cierto chicos regresa a la escuela de pilotos ya os lo dije y regresa a la semana que viene ya por fin hemos logrado concertar con la gente de spa y ya va por cierto vamos a cambiar el nombre no va a ser escuela de pilotos no sé cómo llamar escuela de de escuela militar o algo así escuela de combate escuela de batalla yo que sé porque ahora vamos a dar también tanque y bueno no sé si quede bien el nombre o lo dejamos ahí en plan simbólico no por los recuerdos por los buenos tiempos de escuela de pilotos porque vamos a comenzar a hablar de tanque también los de sepia están allá saco subiendo tan que ya os comenté para lo de las clans wars y todo eso ya han estado pidiendo bastante experiencia y bueno vamos a estrenar precisamente el primer episodio va a ser de tanques un episodio básico igual que en su momento lo hicimos por con los aviones vamos a hablar sobre los países diferencias entre ellos ven acá tengo un querido y amor vamos a hablar sobre la diferencia entre los países ventajas de uno y otro en los diferentes tierras y si da tiempo lo decimos y si no lo dejamos para otro episodio vamos a tocar también el tema de la munición de las fuerzas de tierra vale que es una cosa que sé que está causando muchos problemas es mucha gente está teniendo muchos problemas para escoger la munición correcta incluyéndome porque a ver yo la verdad que más que dar la escuela de pilotos voy a necesitar pero deja de temblar que tiene parte en un cañón con parkinson me ha tocado el cañón con parkinson de un tiro pero que y de un t 26 me ha matado de un tiro pero mira a tomar por saco vamos con él vamos con el bt 7 y bueno pues eso chicos escuela de x no sé qué nombre va a tener comienza el próximo martes el próximo martes la hora de directo será eso de las diez y media vale eso no está decidido todavía puede ser diez y medio puede ser 11 ya veremos y vamos a tratar de que sean episodios más cortos no van a durar una hora como antes esperamos que dure una media hora o así y bueno pues eso os espero os espero vamos a ir alternando entre tanques y aviones no sé de pronto hasta hacemos si la cosa va bien si la cosa pinta bien a lo mejor hasta hacemos dos depende también de la disponibilidad que tengamos con los de cpa podríamos hacer quizá uno a la semana para tanques y otro la semana para aviones podría ser no se descarta vamos a ver de momento vamos a hacer uno a la semana los martes igual que antes a la misma hora que antes bueno no antes eran a las nueve y media ahora vamos a a las diez diez o diez y media y salta 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 no no para 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 la gas o que ha sido eso lol lol y el que estaba por aquí no este no era pero bueno también me vale ven aquí ven aquí y tengo la munición mal adiós necesito saber a ver si me decís cómo puedo hacer para vamos 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 para que cargue por defecto porque siempre me sale con la munición incorrecta por defecto yo quiero poder escoger cuál munición va a cargar por defecto me parece una tontería eso de que tengas que venga 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 ganas estoy jugando con un rato nuevo por ciento que la estoy estrenando ahora mismo y no se me está dando un resultado extraño porque de pronto en el escritorio en el lobby o sea en la interfaz del juego va a a una velocidad perfecta adecuada por una vez que entro al juego me varía por completo y en este caso por lo menos la tengo de sí demasiado rápido venga de arribado cuando llevo 2 lo vía pira 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 que cae artillería corre 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 bueno después de siete partidas esta es la que pinta como salta esta es la que pinta mejorcita de todas vamos a ver si íbamos perdiendo pero por lo menos no por tanta paliza vamos a ver si logramos capturar y volteamos estoy y ganó por fin ya y me sacó ya el puñetero por dos no importante subo por aquí no hay una subida más segura que quede por otro lado si subo por allá sí yo creo que por aquí porque si subo por aquí voy a quedar expuesto a la gente que viene desde el respawn de ellos y como que como que no por aquí parece que un poco más seguro tengo paso por aquí no lo sé a ver yo no me acuerdo de este mapa no sé si es que lo han cambiado o es que me falla la memoria pero yo no recuerdo ya no me acuerdo vale yo creo que por aquí encontraremos un paso aquí hay un paso bien bien vamos 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 tú de captura point donde donde está el captura point lo ha pasado de largo jajaja madre mía que oxidado estoy más oxidado que mi tanque bien 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 la cosa pinta bien que por cierto lo hemos tomado pero este es el que estamos tomando alfa vale vamos a ayudar a tomarlo a participar un poquito y después vamos a defenderlo y hombre es que hacía falta ponerme a grabar para que me saliera una partida bien esto la verdad que es bastante bastante típico porque usualmente lo contrario usualmente me salen una partida flipante y es poner a grabar y las partidas salen horrorosa bueno no es que salga no es que ésta sea una partida flipante tampoco pero por lo menos voy a ganar llevo dos bajas aunque nosotros llevan hay gente que lleva muchos más vamos a ver si nos da tiempo de aplicar un poco mira que hasta capturar esto solo yo quiero hacer baja porque estoy grabando un empleo y se supone que tengo que tratar de impresionar un poquito no a ver a ver a ver campeón por aquí no te vayas hombre que tenía un regalo y tú bueno tú tú me vales como recarga rápido tira no ves hay que aplicarse un poquito y vamos mejorando un poquito el score a ver y vamos a convertir una partida que no pintaban demasiado bien es una partida decente setting fire vamos termina de quemarte termina de quemarte te ayudo a quemarte te ayudo a quemarte no te quemas si te que no no lo he derribado yo quién se lo ha llevado pero si lo he incendiado ya tío no es justo bueno ya hemos subido un poquito esto se va a acabar venga a salir 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 chicos venga no seáis no seáis egoístas venga salir que quien necesita ser baja que estoy grabando un vídeo no seáis egoístas venga venga pues nada aquí se acaba me llevo tres bajitas 1 2 3 4 5 6 posición número 6 en el equipo bueno pues me vale chicos porque lo que quería simplemente desempolvarme y quería anunciaros esto pues nada promover un poquito la escuela de x que no sé a ver a venga ponerte en este vídeo como llamamos a las escuelas a ver qué ideas me da y cómo vamos a llamar a las escuelas ahora anteriormente escuelas de pilotos la dejamos como escuela de pilotos así en plan nostálgico como un nombre simbólico ya tengo mi te 50 10 10 10 10 venga de una vez compramos el de 50 y que desarrollo ahora te 60 el sis el de 28 yo creo que el de 60 no sé después lo vamos a mirar bien con calma vamos a comprar me hacía falta ganar perdón por la todos me hacía falta ganar para pero bueno bueno venga venga ya compra todo compra todo vale que sí hombre ya está que pesado me hacía falta ganar y ahora sí que pillado de todo un poquito bueno pues así ha quedado la partida chicos a leer lo que decía que hacemos dejamos el nombre de la escuela de pilotos y en plan nostálgico porque así se ha llamado siempre y no importa que incluya tanque o le cambiamos el nombre venga pues os voy a escuchar dejar vuestra sugerencia y a y bueno pues nada chicos lo dejamos hasta aquí venga pulgarse a su arriba si os apetece lo podéis compartir para que vuestros amigos lo vean y os podéis suscribir para más vídeos de warthunder si es que no lo estáis ya portaros muy mal que portarse aburrido nos vemos en un próximo vídeo adiós yo 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 muero con dos cojones como de joder se agradece pero más de la comida y esposa o vamos